Vamos al carro para el camin en el corteo en cielo Como dicen bajo los ojos Si te penas, si te penas Y como dicen bolita No sé Así, así, así Háganos, háganos, háganos Háganos, háganos, háganos Y les presentamos Se me quedaron grabando Se me quedaron grabando en los cuerpos Y se nos aburra más de aquí Y saltamos, 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 saltamos Chup, chup, llame, chup, llame, chup Chup, llame, chup ¿Dónde están los patrines? La queremos, salga, arriba, 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 arriba Y salga, y salga, bonita, salga Y salga, y salga, bonita, salga ¿Dónde están los patrines? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están sin principales ¿Dónde están? Cuídalo, cuídalo, cuídalo La señora Leónica Cholando ¿Dónde están? Se han aburrido Como japonés Se han aburrido Se han aburrido ¡Pueden eso! ¡Pueden eso! ¡Pueden eso! ¡Pueden eso! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!